Bien, vamos ya a la tercera hora de la mañana de radio y enseguida iremos a la tertulia. Tengo ganas de preguntarle a Eduardo Inda por esa señora de Podemos que juró el cargo y se largó a México a investigar la energía solar. En España eso siempre se llama ir a la playa, pero en fin, a ver que nos dé detalles. Pero en España realmente, o sea, en la España, España, no en la nueva España, que es como se llama México, ¿cómo está el tiempo? En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Pues estamos como ayer, va a llover en Canarias, en Baleares, algo en el estrecho y en la zona sudeste del Mediterráneo, o sea, entre Valencia y Granada, más o menos, si tiene su costa Granada, que es muy bonita y tal. Bueno, pues va a llover algo, tampoco crean ustedes que van a ser así las lluvias de Ranchipur. Y en el resto, pues cielos generalmente despejados y un ambiente frío, porque estamos a mitad de noviembre, día 15. Ahora tenemos 6, 7 grados, perdón, en Madrid, y nos vamos a ir pues a unos 12, 14, según las zonas de la región, que cambia bastante el tiempo, desde la Sierra hasta Aranjuez puede haber 6 u 8 grados de diferencia. Pero la máxima, que es donde se ve, donde hay invierno, pues está en Canarias, y además solo 25 grados, las dos capitales, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y la mínima, dos clásicos, del pelotón del Pasmo Ávila, de Los Caballeros, que está ahí dando pedales, uno bajo cero, acompañada de León, que no vamos a comentar por los conflictos que ha tenido ya el comercio con el termómetro en años pasados. Pero que eso se haya, se haya arreglado. Así está el tiempo. Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú, siempre, tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924-2424 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del universo mujer. Bien, vamos a contarles ya con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo las novedades que ha pensado Mariano Rajoy para alegrarnos la vida. Ayer comentábamos con cierto estupor, no puedo decir entusiasmo, pero sí cierto estupor, el discurso del ministro de Asuntos Estéreos, el señor Dastres. Debe ser que como ya no podía más con Mar Gallo, preguntó, esto, Moragas, ¿cuál es el más aburrido de la carrera diplomática? Tú que eres diplomático también. Y entonces dijo, Dastres, presidente, Dastres. Así que hizo ministro a Dastres, que lleva un traje de cuando hizo la primera comunión. Hemos dicho que vaya al corte inglés, que además te regalan la camisa. O sea, traje a medida, sumisura, además te regalan la camisa. O sea, no sé. Era mucha la alegría, ¿no? Pensando ya en la Navidad, Mariano alegrandonos la vida pues con un ministro de Exteriores que cada vez que te da una noticia parece que te dando el pésame. Bueno, pues ahora parece que va a poner al frente del partido a Maillo. Tú ves a Maillo y dices, ¿y este dónde ha heredado? O sea, porque hay algo, hay algo en Maillo que es, no digo triste, ¿verdad? Pero como serio, o sea, aburridote. O sea, tú estás en una boda, te ponen al lado de Maillo y se puedes cambiar de mensaje. ¿Por qué? Pues por nada, ¿no? No, es que parece limpio y tal. Pero vamos, que no va a ser una juerga. Mariano nos castiga así. Dice, pues si yo soy aburrido, os sorbáis. Bueno, pues si soy Mariano. Y ha puesto a Maillo, parece que va a poner a Maillo en vez de Cospedal. En una boda te sientan al lado de Cospedal y tú no te mueves del lado de Cospedal. O sea, ¿por qué? Porque sí. En cambio, pues te ponen al lado de Maillo, tú te procuras irte a la mesa de Cospedal. ¿Por qué? Pues porque. ¿Por qué? Because. Bueno, el caso es que parece que Mariano va a poner a Maillo en el lugar de Cospedal, al frente del partido. Es decir, que no va a haber nadie al frente del partido más que él. Pero como él no va, pues no hay nadie. Y claro, Cospedal es mucha Cospedal. Entonces parece que hay alguien y eso no se puede tolerar. Tiene que haber nadie. Pero claro, ha sido ayer aparecer que nadie Maillo va a ser alguien, Maillo alguien. Y naturalmente la Xixina One ha ido a por la Xixina Two, pero hoy todos los cañones de la corazada cebrianita, o sea, el ejército prisaico, ¡buah! Contra Cospedal. Dicen ustedes, ¿por cuánto? Porque cuando hablan del PP siempre es un caso de corrupción. ¿Y por cuánto? 200.000 euros. De una campaña que perdió en 2007. Dicen, por eso vamos a cargarnos a Cospedal. Entonces, si hemos tenido a Bárcenas protegido con 40 millones declarados en Suiza, o sea, pues a por Cospedal. ¿Por qué? Porque esta es una lucha de poder. A ver, ¿se ha cansado ya Mariano de la pelea de gatas en el barro? Pues no lo sabemos. Nosotros tenemos que contarles lo que pasa en el PP, y lo que pasa en el PP es que si ya era aburrida la información del PP, a partir de ahora nos la pueden dar en píldoras, directamente ya con Dormidina, Soñodor y cualquier tipo, o con Valeriana, Tila, Manzanilla. O sea, dentro de poco las noticias del PP las vamos a dar, bostezando, y si no el tiempo. Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del Partido Popular, será el encargado de redactar la ponencia política y de estatutos del Congreso del Partido, que tendrá lugar entre los días 10 y 12 de febrero. Maillo se sitúa así en un puesto privilegiado para optar a la Secretaría General, a la que ayer no quiso hacer ninguna referencia Mariano Rajoy. Precisamente ayer el diario El País publicaba que un juez de Toledo ha llamado a declarar como imputados a la antigua cúpula del PP en la ciudad. Atribuye al exalcalde y a cinco concejales un delito de prevaricación por una mordida de 200.000 euros que habría servido para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal en las autonómicas de 2007. En rueda de prensa, tras su encuentro con el primer ministro portugués, Rajoy echaba balones fuera al ser preguntado por la permanencia de la ministra de Defensa al frente del partido. Yo presumo que usted volverá a presentarse como presidente de su formación política. Quería preguntarle si lo hará también acompañado de la secretaria general actual o... Si esta mañana ya no dije cuál era mi candidatura, pues no parece razonable que lo diga ahora en el supuesto de que la hubiera. Que supongo que ya ustedes saben perfectamente qué es lo que va a suceder. Falta decir... Esto le sale muy bien a Mariano. Ahí corre por ahí un meme diciendo yo, como nuestro Señor Jesucristo, ante cualquier dificultad, me hago tres días el muerto. Es un poquito sacrílego, pero todavía no estamos en Navidad. Además de Mariano se puede esperar esto y mucho más. Y el señor, catalán, claro, pues se va tan contento con esa pregunta acerada, tremenda, radical, y el otro, una larga, cambiada por alto, luego un derechazo por abajo, el pase de la firma, dice ya matar. Ah, no, que se ha ido, el matador se ha ido. Que salga Florito con los bueyes y se lleve a la res, porque claro, aquí no torea nadie, es de noche, hace frío. Pero ahí está Mar Gallo. O sea, Mar Gallo, Mar Gallo es fantástico. Hay algunos, hay unos grabados antiguos, unos lo atribuyen a Goya o a su escuela, en que había un toro horrible que no podía nadie con él, pero no había bueyes, porque en Madrid ha conseguido, bueno, lo que no hemos conseguido ni con Podemos ni con gente indeseable, que lo ha conseguido Florito. Los bueyes de las ventas están tan bien entrenados que un toro que o se ha lesionado, o le pasa algo, o es burriciego, o es un mansazo, ¡pum!, que ha derrotado en tablas y tal, lo ha tropezado con un concejal y se ha herido, y no está hábil para la lidia, salen los bueyes de Florito, salen, salen, son siete, nueve bueyes, ¡pum!, 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 con sus cencerros, ven al toro, el toro los ve y se vuelven y entra el toro a Corrales y ahí está, pues ahí lo convierten en bistecs y eso. Y eso solo lo ha logrado Florito. Pero antes, antes de Florito, y ni lo témpore, pues a veces se queda un toraco que no había bueyes y no había manera, no estaba la Guardia Civil para acabar con sus días, o a lo mejor lo aprovechaban para otras fiestas. Y entonces está por la noche, la plaza ya vacía, todo el mundo se ha ido a cenar y a dormir, y está el toro en mitad de la plaza, encampanado ahí esperando a ver, a ver, a ver si hay hombres en este pueblo, a ver, que vengan aquí, y está el solo ahí bramando, ¡uh!, y nada, nadie se atreve, ni toreros, ni vecinos, ni policías, ni guardias, ni nada. Pues yo creo que lo más parecido, lo de los cuernos es una metáfora que no tiene nada que ver con la augusta persona, es lo de Margallo. Margallo, el gallo Margallo, en realidad es como ese toro que en el siglo XVIII se queda solo en la plaza por la noche porque nadie quiere saber nada de él y está ahí. Mira la luna, se enfada, también baja si tienes lo que hay que tener, la luna se queda arriba, ahora está muy grande, hoy toca una luna muy grande, pero la luna no baja, y menos con el sector. Y pues Margallo está igual, le han quitado el cargo y está venteando, a ver, a ver, a ver, a mí, a mí, y claro, la gente no quiere saber nada, la gente se ha ido de la plaza, ¿y qué hace? Pues hace lo que hacen los mansos, que es dar la vuelta a la plaza, a ver por dónde pueden volver al correr, claro, está cerrado aquello, no pueden volver. Su creencia es a toriles, a corrales, si se me permite la expresión, pero claro, el problema es que ya nadie quiere ver a Margallo, Margallo ya no tiene poder, los chistes de Margallo nunca han tenido gracia, pero ahora es que además ya no hay público, la gente se ha ido, se ha ido a dormir y está Margallo solo encampanado y pegando cornadas al aire porque es que no hay nadie. Bueno, pues Margallo ayer ya empezó en la SER, hoy sigue en varios periódicos, está como ese toraco del 18 que se quedó solo en la plaza por la noche y que no había nadie del pueblo que quisiera ni verlo y dice, uy, ese torno es muy malo, a ver si te tira un cuerno y te da, nada. Y ahí está Margallo, se mete con Soraya, se mete con todo el mundo, ¿por qué? Pues porque ya no está, porque ya no está él. Parece increíble que España pueda sobrevivir a un gobierno sin Margallo, pero así es. Desde que entregase la cartera de exteriores a Alfonso Dastis, José Manuel García Margallo ha emprendido una gira mediática para criticar, entre otros, a Soraya Sede de Santa María. Hoy en El País niega que aspirase a la sucesión de Rajoy, dice que fue una infamia convenientemente difundida. En El Mundo, preguntado por la sucesión del presidente, Margallo asegura que a Alberto Núñez Feijó le parece muy atractivo. Sobre Cataluña, Margallo en la SER asegura que su visión del problema es diferente a la que tiene la vicepresidenta. Bueno, la vicepresidenta es obvio que lidera un grupo y tiene una visión de lo que es España, de lo que debe ser España distinta a la mía. ¿Dónde está la cornada? En que lidera un grupo. Se supone que la vacada es el Consejo de Ministros y que ahí elijan mayoral, semental, ganadero o lo que quieran, pues es Mariano. Ahí no hay más que un grupo que es el gobierno de España. Que más está atado por el secreto. Es una de las cosas que más me llama la atención. Que todos juran algo que jamás ha cumplido nadie. Dice guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Primero, no son nada secretas y luego lo que le delibera el Consejo de Ministros al final sale en el BOE. O sea que no se sabe muy bien. Debe ser cuando mandaban matar a alguien o no sé. pero en otro tiempo. Pero, pero, ¿cómo que lidera un grupo? Quiere decir que es un Estado dentro del Estado, un gobierno dentro del gobierno y un partido dentro del partido. Mejor dicho, ahora es un partido dentro de Maillo. ¿Y qué hacemos con Cospedal? Cuidado, cuidado, porque hasta el rabo todo esto, ¿no? Cuidado con Cospedal, que, en fin. Y mientras, en la aldea Gala, Astérix y Obélix y toda esta gente, en fin, de esos personajes curiosos creados por Gostiñí que hacen fantasear con la estúpida idea de que los galos resistieron a los romanos. O sea, los galos no resistieron nada a los romanos. Los hispanos sí. O sea, a Roma le costó 200 años conquistar la península ibérica. César la conquistó en dos años y los liquidó en diez. Esa es la auténtica realidad. Dirán ustedes, ah, ya estaba Petén, ya se rendían. Yo no quiero decir eso. Lo que digo es lo que pasó. Alesia, que es el único sitio donde hubo una batalla, estaban los galos, pues, ahora es un museo, un museo virtual. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna guerra. Llegaron los romanos, llamar Julio César y los destruyó. Dice, vamos a ver, son las 8 y 20, hay 22, no queda ni uno. Y al 21 ya se habían rendido todos. Además, se ha comprobado históricamente que ni siquiera él llevaba mantrezas ni bigotes. Esto es mentira. Todo atrezo, eso es de nada. O sea, se lo inventaron después para darle un poquito de color a la cosa. Nada. Se fingieron romanos, se raparon, hicieron así, saludaron y, oye, si te he visto no me acuerdo. Cómodamente, llegaron tranquilamente, rodan arriba, se plantaron en la borgoña, llegaron a Alesia, a ver, unos galos, pues aquí hay uno, el tal, Vercingétoris, Vercingétoris, ¡paf! Y se acabó la Galia. O sea, pero exactamente dos años. El tiempo de poner aquello en orden. 200 años y todavía estaban, todavía estaban los cántabros y los astures tocándoles las narices a las legiones. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una orografía y tenemos un carácter. Teníamos. Bueno, pero, 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 mientras tanto, que es por donde venía la cosa, en el PSOE, ¿qué está pasando? Es decir, mientras Mariano hace esto, coloca maillo para aburrir al personal, mientras tanto, en el PSOE, bueno, pues, mientras tanto en el PSOE, Susana, se ha hecho un lifting, se ha hecho un arreglo, se ha arreglado la cara, ha salido muy mona, en Telecinco, en Telecinco, bueno, en Telecinco cogen a, cogen a Dastis y parece, iba a decir Dustin Hoffman, no, parece Brad Pitt. O sea, en Telecinco te maquillan siempre y te iluminan de tal manera que, es como en Argentina, o sea, si te compran por lo que dices que vale, bueno, has hecho el negocio de tu vida. Y ha aparecido Susana Díaz. ¿Para decir qué? Pues realmente decir no ha dicho nada, pero el hecho de que haya aparecido ha sido interpretado por los augures como la señal de que efectivamente a partir de enero va a venir. Y si adviene, si adviene, pues podrá decir como Julio César, vini, vidi, vinci. Es más, ni siquiera va a vinchir porque no ha hecho ninguna falta, o sea, si vini, vidi, ya ha vinchido, porque nadie en el PSOE se hace cargo de semejante engrudo. ¿Y quién lidia a Ijeta? Pues a Ijeta lo tiene que lidiar el buen Minaya Fernández, que sería un candidato fantástico para el PSOE, pero claro, la que manda en el PSOE es la dueña de la ganadería, Susana, que ahora está, bueno, vean las fotos, está muy mejorada, francamente, y esquílicos, yo creo que hacen falta para la vuelta, pero hay tiempo, en dos meses, yo creo que, si salva la Navidad, lo conseguirá, y mientras, pues ahí está el buen Minaya Fernández lidiando con Ijeta, que es un marrajo, un mansazo, que no hay manera, entonces, ¿a qué acuerdo han llegado? Pues a que lo van a dejar estar hasta que venga Susana, se han dado dos meses, que es el tiempo que ella considera oportuno para llegar ya en plenitud de facultades a Alesia, y por supuesto que los galos se rindan. Javier Fernández y Miquel Iceta se dan dos meses de plazo para encontrar una solución a la relación PSOE-PSC. Así lo han acordado tras una reunión en Ferraz en la que han decidido nombrar una comisión para evaluar el protocolo de unidad socialista. Sobre este punto fue muy clara Susana Díaz que con imagen renovada reaparecían dos entrevistas de televisión en las que ha defendido la revisión del pacto con el PSC para evitar a dicho asimetrías. Este jueves estará en un acto junto a Felipe González. Escuchamos las diferencias entre Fernández y Z sobre el término nación y a Susana Díaz. Que el concepto nación está muy discutido tiene una acepción jurídico-política que lo asimila a Estado y en cambio tiene una acepción de otro tipo que tiende a referirse a los sentimientos a las identidades. En términos jurídico-políticos o jurídico-constitucionales la nación política es una. Y no puede ser se vote una cosa y como el resultado no me gusta no lo acato y me vuelvo a Cataluña y hago otro comité federal porque es un choque de legitimidades. Entonces, para reforzar lo político creo que ellos hoy deben de abrir un diálogo para revisar esa asimetría política. Esto es como cuando en el Partido Comunista decían te voy a hacer la autocrítica que significaba que estabas muerto. Te voy a hacer la autocrítica. Bueno, pues pero van a hacerle la autocrítica a Igeta. Hace falta tener Jeta o sea, ser Igeta para decir que nación es un concepto discutido no será para ti en Cataluña porque tú dices que toda España tiene que aceptar el concepto nación catalana que por lo visto es indiscutible. O sea, para Igeta la única nación discutible es España no Cataluña es que hace falta tener Jeta para encima presumir. Es que encima presume. Esto lo dijo Zapatero ni siquiera es original o sea la Gogó lo que hace es pues saltar en la disco de un lado a otro en fin. Eso lo dijo el siniestro Zapatero cuando se rindió lo mismo que a la ETA el separatismo catalán. Todo todo lo que está pasando en la izquierda ahora todo viene de Zapatero incluyendo Podemos que son como las góticas de Zapatero pues las góticas de Zapatero ahora son los de Podemos que por cierto tiene cada gótica que tiembla el misterio de gótica de terrorífica me refiero. Bueno pero mientras tanto dirán ustedes pero en el PSOE no se iba a presentar Pepe Borrell a que se iba a presentar Borrell ya se presentó una vez y lo tiraron por la ventana Felipe y Zebrián que no ha sido Sánchez ha sido solo el último y entonces ¿qué le ha pasado a Borrell? Pues mira por dónde nos hemos enterado de que no vale para llevar un partido porque un partido de acreditada capacidad del atrocinio como el PSOE no va a poner al frente a un tío al que le estafan entonces como si Alibaba se pone al frente de la banda y resulta que Alibaba le ha estafado un trilero en la calle Las Sierpes o sea es que Alibaba pierde el cargo inmediatamente bueno pues Borrell quiere aspirar a dirigir el PSOE resulta que le ciberestafan yo que no me lo acabo de creer porque aunque no sea separatista este no es Igeta pero es de la Virgen del Puño catalán de la herida de la Pobla de Segur o sea así de los que inventaron la peseta el hilo de cobre se inventa Borrell y otro tirando de una peseta y así salió se inventó el hilo de cobre bueno pues le han estafado mientras tanto la empresa a la que todavía pertenece Podemos no se han enterado pero todavía este mes de noviembre cobra de Avengoa las grandes estafas fotovoltaicas de la historia española pues sigue cobrando de Avengoa ahora parece que le ha levantado un dinero Josep Borrell ha sido víctima de una ciberestafa que le ha costado 150.000 euros el exministro denunciaba el pasado mes de junio la desaparición un año después de hacer el primer ingreso de una supuesta oficina online que gestionaba sus ahorros mientras tanto Avengoa ha perdido más de 5.000 millones de euros hasta septiembre frente a los 193 millones que perdió en el mismo periodo del año pasado el fuerte deterioro de sus activos y la ralentización del negocio han provocado estas pérdidas multimillonarias la cifra de negocios se sitúa ahora en poco más de 1.000 millones de euros bien pero hay que recordar que los Benjumea la gran familia aristocrática de Andalucía de Sevilla que han mandado los Benjumea maestrantes y la Biblia en pasta y a crédito pues estos han llevado mucha pasta porque ¿qué pinta Borrell en Avengoa? dirán ustedes ¿qué pinta un socialista en la corte del rey Benjumea? pues hombre es que era el marido de la ministra de Medio Ambiente es decir la que daba las subvenciones ¿por qué en aguas teñidas de Río Tinto de pronto contratan a Paulita Chávez la hija de Chávez? oye es contratarla por un pastón e inmediatamente papá en una reunión de la presidenta de la presidencia de la Junta de Andalucía firma un crédito de 10 millones de euros para la empresa que acaba de contratar a su hija Paulita pues hombre porque ella lo vale que no vale la firma del otro ¿por qué entra Pepe? pues entra por la Narbona que era la ministra de las desaladoras ¿qué fue de las desaladoras? ¿se acuerdan de las desaladoras? España había descubierto el huevo de Colón el círculo cuadrado y la cuadratura del círculo o sea resulta que con beber agua del mar pasada por un filtro ya teníamos agua potable se cargaron el plan hidrológico nacional de tiempos de Aznar porque íbamos a tener muchísima agua del mar bueno por supuesto ha sido un desastre las desaladoras crean ahí unos montones de sal putrefacta que no hay cristo humano ni geológico que los dijera y por supuesto dinero para las renovables ¿qué renovables? pues la energía solar había huertos en Extremadura que no estaban ni enchufados se cobraba se hacían la foto del huerto y enchufaban ¿para qué vamos a gastar en luz? no hombre no ves que vea que bonito está el huerto eran verdaderas granjas de huertos pues ahí estaba Pepe Borrell en Avengoa cobrando ¿por qué? porque la señora era ministra que hacía Paulita Chávez en una empresa de aguas teñidas teñidas de corrupción claro pues hombre que era la hija del presidente fue llegar 10 millones de euros ya le podían pagar dice no pero Chávez no se lo ha llevado no 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 como va a pensar alguien que tiene algo que ver Chávez con su hija pero vamos a ver en qué cabeza cabe por Dios que cosas además vamos camino de Navidad bueno mientras tanto pasan cosas verdaderamente chocantes por ejemplo una concejala de Podemos que para variar es Don Piso es como Wyoming o sea tiene muchos pisos se sabe que tiene 9 es una de estas también como Borrell catalana pero a diferencia de Borrell que aunque se lleve lo que no debería y le estafen lo que no deberían estafarlo si es que es verdad la noticia de la estafa porque yo por tonto nunca lo he tenido poquito acelerado sí pero tonto tonto para que te estafen por internet una compañía desconocida 150.000 euros me sorprende la ingenuidad de Borrell que ya no es una criatura pero en fin pero que alguien de Podemos sea rico sea millonario y que sea Ocupa y Antisistema esto es una cosa normal de hecho han votado en Madrid a Spiblack que es un tío que se llevó una vivienda de protección oficial que vale más que todo lo que le achacan a Cospedal mediante un caso de corrupción apoteósico o sea el tío no es de Alcobendas no está en ninguna lista de vivienda de protección oficial y un amigo de papá que es rico que se lleva una pasta en dinero seguramente esa vivienda es para blanquear dinero le consigue al niño a Spiblack un piso en propiedad de protección oficial en Alcobendas repito donde no pertenece municipio en el que no está y además lista a la que no ni siquiera tuvo que apuntarse y ya que le dan a papá que está en Caja Madrid y en la Asamblea de Madrid y a la promotora le da el crédito Caja Madrid para que haga las viviendas y se caen el 15% de las viviendas para repartirlas y una le toca a Spiblack él personalmente se lleva 30.000 euros de lo que es que ni pisó el piso o sea lo cogió y lo vendió 30.000 euros de beneficio esa es la economía recreativa de Podemos pero el piso en total vale más que los 200.000 euros de Cospedal pues lo han votado pero esta esta tiene más esta que sepamos tiene nueve y hay una foto que hay que verla no la quiero comentar en Libertad Digital a la señora hay que verla la concejal de Madrid Montserrat Galcerán que el domingo apoyaba los ocupas del patio Maravillas es propietaria de nueve inmuebles según la web de transparencia posee dos fincas en Madrid y siete en Cataluña de donde es natural el valor catastral de estas propiedades declaradas ronda el medio millón de euros bien esta señora es la que en Arabaca porque es catalana pero de Arabaca están en todas partes es así esta sus amigachos montaron un un tinglao una juerga esta gente que está siempre ocupando dicen espacios alternativos lo que hacen es ruido o sea y follón y botellón y esas cosas entonces eran las tantas de la mañana los vecinos de Arabaca tienen hijos tienen que trabajar querían dormir y llamaron a la policía porque se había acabado ya el horario y tal detuvieron a los de Podemos que estaban ahí bebiendo y haciendo ruido bueno como se puso la doña Piso como se puso se presentó al día siguiente puso a la policía a caer de un burro que como se atreven a detener semejante actividad cultural hombre pero vamos hasta ahí podíamos llegar milagrosamente ningún policía fue abatido allí en el pero pero cuidado con ella repito miren la foto contemplen y comprendan mi precaución bien pero ahora vamos con otro fenómeno que comentábamos el otro día en fin que con el papagayo en el Vaticano la cosa esa está mal muy mal muy mal o sea es muy difícil tener fe cuando ves a un tío venado haciendo el signo masónico en Manila que es la corna que dicen los italianos los cuernos este es el signo masónico pero el papa lo hace en Manila con una cara absolutamente ya de zumbao por completo y dice que los comunistas están imitando a los cristianos en la misma semana en que canoniza a varios mártires de paracuellos cristianos asesinados por los comunistas que es una forma de imitación que esto el Kempis no lo contemplaba en la imitación a Cristo no contemplaba lo que una forma de imitarlo era ametrallarlo esto es una cosa nueva del zumbao del Vaticano pero pero lo de Caritas no es novedoso recuerden que el responsable de Caritas Madrid ha aparecido en Podemos este es el que estaba cuando ya cuando alguien hace una cosa que se llama Caridad empieza a hablar de justicia social es una estafa porque Caridad es Caridad Caritas es Caridad y Caridad no es justicia es darle al que no tiene no porque sea justo sino porque lo necesita el pobre por lo que sea eso es la Caridad la Caridad cristiana es darle al que no tiene a lo mejor es un borracho se lo ha ganado está yo que sé cualquier cosa pero como lo necesita pues le ayudas ¿por qué? pues porque somos hijos de Dios y estas cosas estupendas del catolicismo pero en Caritas no en Caritas lo que hay es mucho comunista infiltrado algunos ya no infiltrados algunos directamente ya están en Podemos y hay unos que se habían distinguido porque en Salamanca negaron el apoyo de la juventud taurina de Salamanca que vende bolígrafos con una bandera española defendiendo la fiesta a que no le guste pues que no vaya yo no voy a los mítines de Podemos por ejemplo son mucho peores que las corridas de toros eso de que no hay víctimas que sé que lo que están pensando que le preguntan en Narrajón si hay víctimas pero no voy pero es que en Caritas no han admitido el dinero porque dicen que el dinero de los taurinos no se puede admitir pero eso no era para Caritas o para qué era para el postureo socialista comunista bueno pues mira por dónde la responsable de Salamanca por dónde aparece por lo mismo que el de Madrid si es que se meten a Caritas para disimular pero están en lo que están Belén Santa María la responsable de sensibilización de Caritas Salamanca que rechazó las donaciones de una asociación taurina ha participado en foros comunistas en la universidad así lo ha publicado el sacerdote diecesano de Madrid Jorge González que condena la colaboración de Santa María en estos actos y pide que el obispo de Salamanca Carlos López dé explicaciones al respecto bueno que un obispo de explicaciones o sea si un obispo de explicaciones se puede hundir el misterio o sea yo he conocido el episcopado cuando estaba peleando con Zapatero época gloriosa con Rouco a la cabeza y ahí en fin nos daban más que a una estera pero bueno era una noble causa pero ahora si ustedes tienen alguna noticia de la conferencia episcopal por favor comuníquenla la familia está preocupada no aparece se ha perdido el perrito y no aparece entonces no aparece pero entonces la unidad de España que era un bien moral que es una de las una carta pastoral que publicó Rouco y que firmaron los obispos también Osoro que lo acaban de crear cardenal el papagayo argentino ha creado cardenal este fin de semana entonces ya la unidad de España ya no es un bien moral ha caducado como el limbo ¿en qué quedamos? ah no se sabe los obispos no se meten en política están financiando la ruina de 13TV y de la ruta ese es el gran negocio espiritual es a ver cómo conseguimos que no cierre 13TV mal número brillante ¿no? o sea que este obispo de Salamanca va a dar explicaciones cuando yo debute como pivot del Barça que de momento de momento no es inminente el debut nos vamos a la mutua Vanessa vamos a la mutua para todos aquellos que este año les hayan subido el seguro de su coche o moto que se vengan a la mutua porque inmediatamente se lo van a bajar sea cual sea llame ya 902-555-485 902-555-485 vente a la mutua bueno y en Iberia Javier pues en Iberia cita Federico para marileños y visitantes que además en estas semanas previas a la Navidad ya sabes que son muchos los que vienen a Madrid y además la de teatro que hay en Madrid que se ha convertido en uno de los elementos básicos y ya verás cuando estén hechos los dos grandes estadios del Real Madrid y el Atlético de Madrid los dos mejores del mundo el segundo museo más visitado de España después del Prado es la sala de trofeos del Real Madrid bueno pues una cita más para sumar para visitantes y también para marileños como decimos la exposición de Iberia por esos 70 años volando a América Latina recorrido en imágenes de la historia de la aviación española desde 1946 hasta la fecha de hoy en la Casa América de Madrid hasta el día 18 entrega gratis por cierto el Atlético de Madrid que empezó llamándose Atlético de Aviación sí señor porque era la aristocracia militar la falange oye que la aviación era la aristocracia se mataba mucho porque había mucho riesgo pero pero es así la gente del pueblo corriente era del Real Madrid lo digo porque aunque diga lo que diga el Cholo Simeone el equipo aristocrático era el Atlético de Madrid el Atlético y el equipo del pueblo era el Real Madrid es igual somos hermanos y gracias a Juanfran nos ha unido mucho que era de Madrid o era del Atlético gran lateral y nos van a dar una paliza este fin de semana se debe venir por aquello el último derbi en el Calderón no no es que nos van a triturar y en fin a ver si este año ganan la Copa de Europa que lo merecen este año el siguiente ya nos toca este año dices el 16 este siempre ya saben ñiñiki raca raca bueno vamos a a ver cómo pueden participar los oyentes en la tertulia espero a ver si Inda nos cuenta más de esta investigadora del sol en México que juró el cargo cogió el cargo y se largó a investigar el sol en alguna playa mexicana pues si alguien sabe algo también puede llamar a nuestro contestador en 91 409 0503 91 409 0503 o en nuestra cuenta de Twitter arroba es la manana de FJL la ganadora de hoy del lote de productos Lola que sorteamos cada día María José Vega de Madrid pues me alegro sea de Madrid del Atlético del Leganés del Getafe que por cierto recibe a Zaragoza dificilísimo partido parecía que no sé no sé yo las margaritas cómo se nos va a dar está muy difícil esta Navidad pero nos hermana mucho vamos a la tertulia es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos de la Tudios que te hablemos de la Tudios